Y son tus besos que me dañan, tu placer me engaña, tu secuencia extraña Ser quien te acompaña, secar tus pestañas, quitar tus lagañas Y son tus besos que me dañan, tu placer me engaña, tu secuencia extraña Ser quien te acompaña, secar tus pestañas, quitar tus lagañas Nos conocimos esa tarde en aquella habitación, se juntaron nuestros cuerpos, viaja a otra dimensión Yo tan débil me dejé llevar por la tentación, y ahora no puedo quitarte de mi corazón Nos conocimos por tener amigos en común, no sabía de la esencia de tu piel aún Fue divertido hasta que tuve el corazón a full, y se hizo negro todo lo que antes era un cielo azul Esta vez no fue cupido, fue culpa de mi, debilidad para alejarme y no decir que si Ya no hay forma de olvidar lo que aprendí de ti, todas las risas y locuras que con vos viví Ese aroma cautivante que es como una flor, si vos estás acá adelante es un mundo mejor Tantas risas que mis dientes cambian de color, si te convierto en ceniza tengo tu sabor Y tus labios me dan miedo pero dan placer, un suspiro de tu aliento me hace estremecer Tentadora por la tarde y al anochecer, tanto fuego en mis pulmones que me haces toser Y tu amiga insiste, quiere que honda seamos tres, que va a ser más placentero y bajar al estrés Mis amigos que onda chico acaso no lo ves, y si caigo en esa mierda siguen otras diez Y son tus besos que me dañan, tu placer me engañan, tus secuencias dañan Solo quiero ser feliz, ser quien te acompaña, secar tus pestañas, quitar tu lagaña Baby vos me lo impedís Y son tus besos que me dañan, tu placer me engañan, tus secuencias dañan Solo quiero ser feliz, ser quien te acompaña, secar tus pestañas, quitar tu lagaña Baby vos me lo impedís